Ana presente. Ana presente. Ana presente. La batalla está por comenzar. Elige un talento y prepárate. Parece que luchamos a la par otra vez. Pude haberme ido de Overwatch, pero jamás abandonaré. ¡No podrán detenerme! Pide dos veces. Corta una vez. Mi aprendiz podría encargarse de ti. Y ni siquiera tengo una. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Que comience la batalla! ¡Gracias! 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 Mis heridas sanas. Esto está mucho mejor que un lado. Pongamos manos a la otra. Corrasta con el enemigo. Así está mucho mejor. Estoy atacando. Te lo agradezco. No, 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 no. No, 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 no. Sigue sirviéndote. Aprepís. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mira, si mira Mucho me cuento De acuerdo ¡Suscríbete! 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 Regresaré, lo prometo. Las gemas son mías. Mi poder los asistirá. Mis tejerredes atraparán a sus enemigos con sus redes mortales. ¿Qué será esto? Sigue sirviendo de apretir. 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 ¡Soy la campeona! Esto está mucho mejor que jubilarse. Las arañas ayudarán a sus enemigos. ¡Despela esto! ¡La guerra de la reina araña te atormentará! ¡Soy la campeona! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Afirmativo! Así está mucho. Voy para allá. ¡Despídanse de este fuerte! ¡Despídanse de este fuerte! Voy para allá. Mi poder se desmanece. Recuerden más gemas. Enfranquen a un enemigo a la parte. Acabaré con ellos en un truco. ¡Despídanse de este fuerte! ¡Despídanse de este fuerte! ¡Despídanse de este fuerte! ¡Despídanse de este fuerte! ¡Apilear otra vez! ¡Despídanse de este fuerte! ¿Vas aarme? ¡Despídanse de este fuerte! ¡Suscríbete de este fuerte! ¡Suscríbete de nuevo! Objetivo eliminado 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 El desespero asesino ha terminado Todos han de morir Las gemas Siento su poder Vengan, hijas mías Vengan a mí No dejen las geminas y las niñas ¡Fuego a distinción! ¡Fuego a distinción! ¡Amén! Y es muy rico ¡Hacerné podani! ¡Alright ¿Por qué toco? ¡What voy a necesitarlo! ¡Fuego a distinción! ¡Mucho mejor! ¡Viva! No ¡jorga ¡Adiós! Solo ¡El desespero! ¡Morely! ¡Con Position! ¡Aquí va! ¡Mejor me largo! Mi altar espera sus gemas. ¡Tráiganlas! ¡Denme su poder! Al final, la experiencia siempre viene. Usemos la diplomacia con estos mercenarios. ¡Aquí va! ¡Mejor me largo! ¡Aquí va! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Enemigo derribado! ¡Su destrucción es casi! ¡Se espera, a esto! ¡Vamos! ¡El niño está lento! ¡Ah! ¡Aquí va! ¡No, no! Mis heridas saben. Nanopotencioniento administrado. En marcha. Por palazas. Afirmativo. Saluda en recuperación. Hora de una retirada táctica. Hora de pelea. Prosentiré mañana. Por palazas. ¡Atención! Toma tu medicina. La extraña se acerca. Los sentiré mañana. Arañas de metal. Destruyenlas. Lleguen las cremas de poder a mi altar. Mis heridas saben. Tercera. Sus vertical. O no. Nervous. No? Tercera. Tercera. ¿Qué querés ver? Tercera. No, no. Tercera. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deleidense con la masacre! ¡Regreso a la base! ¡Se están atallando tu cumpleo! ¡Pongamos manos a la obra! ¡Suscríbete! ¡En marcha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mejor me largo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jugador más valioso! ¡Suscríbete al canal! Ana presente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Los altares están listos! ¡Capturen los héroes! ¡Y no se demoren! ¡Los huevos caerán de mí! ¡Estoy atacando! ¡Hora de salud! ¡Los huevos! ¡Nos ha desfaltado! ¡Tenero! ¡De acuerdo! ¡Todas las turcas, abran fuego! ¡Los huevos caen without of anointed! ¡Los huevos caen! ¡Los huevos caen! ¡Attractemos! ¡Los huevos caen! ¡Los huevos caen! ¡Los huevos caen! ¡Hora de una retirada táctica! Entendido Gracias por esa sanación Tengo que retirarme ¡Hora de una retirada táctica! Estoy atacando Deberíamos reclutar a estos mercenarios ¡Ya falta todo! Se alzan los altares ¡Prepárense! ¡Debemos ser los primeros en capturarlos! ¡Esto está! ¡Capturen los altares! ¡No hay una recepción! ¡Fue! ¡En mis dominios! Voy para allá. 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 Veamos si esta vez aprendes la lección. Voy para allá. Voy para allá. Tengan cuidado. Hemos perdido una torre. Gracias por esa asalación. Voy para allá. No permitan que los altars caigan en las garras de Lord Huervo. No permitan que los altars caigan. No permitan que los altars caigan en las garras de Lord Huervo. No permitan que los altars caigan en las garras de Lord Huervo.